Mambo Y sale fácil cambiar de pie Prefiere el mango que el buggy buggy Es más sabroso para bailar Yo te confieso con este paso Que siempre cambia contra los tres Se bailan todos muy despacito Se bailan siempre con suavedad Se quebra el paso con la rodilla Se sale fácil cambiar de pie Prefiere el mambo que el buggy buggy Es más sabroso para bailar Yo te convenzo con este paso Que siempre cambia contra los tres